Muy buenas noches. Es un honor para República Dominicana ser sede oficial de esta reunión junto a toda América. Luego de 10 años en la que en esta misma sala tuvimos el honor como país de recibir, como en esta oportunidad, a importantes delegados internacionales, ministros del Poder Ejecutivo, senadores, diputados, personalidades del país e invitados especiales. Y la presencia del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, en esta 46ª Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, nuevamente bienvenidos. Anunciamos el ingreso de los jefes de delegaciones de los estados miembros. Delegación de la Man Comunidad de Dominica. República del Ecuador. República de El Salvador. Estados Unidos de América. Granada. República de Guatemala. República Cooperativa de Guyana. República de Haití. República de Honduras. Jamaica. Estados Unidos mexicanos. República de Nicaragua. República de Panamá. República del Paraguay. República del Perú. República Dominicana. Federación de San Cristóbal y Nieves. Santa Lucía. San Vicente y las Granadinas. República de Surinam. República de Trinidad y Tobago. República Oriental del Uruguay. República Bolivariana de Venezuela. Antigua y Barbuda. República Argentina. Man Comunidad de Las Bahamas. Barbados. Belice. Estado Plurinacional de Bolivia. República Federativa de Brasil. Canadá. República de Chile. República de Colombia. República de Costa Rica. Señoras y señores, ahora vamos a recibir al Honorable Señor Néstor Méndez, Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos. Su Excelencia Andrés Navarro, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Su Excelencia Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos. El Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Licenciado Danilo Medina. Nos honran con su presencia los excelentísimos señores ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos y las delegaciones que les acompañan, los excelentísimos señores jefes de delegaciones de países observadores. Honorables representantes de órganos, organismos y entidades del sistema interamericano. Excelentísimos señores miembros del cuerpo diplomático, organismos internacionales y cuerpo consular acreditado en el país. Honorables ministros y altos funcionarios de la nación, invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa. Ahora, señoras y señores, nos ponemos de pies para la entonación de nuestro himno nacional con la interpretación del coro de cámara del Ministerio de Cultura Coribe. Es grata esta ocasión de recibir a nuestros países hermanos. La República Dominicana les acoge en un abrazo fuerte y sobre todo con una sonrisa plena. Esta es nuestra República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. La República Dominicana y este es el canto a la patria. ¡Gracias por ver el video! Quisiéramos rogarles que se mantengan de pie y con anuencia de todos ustedes, quisiéramos dedicar un minuto de silencio en honor a las víctimas del ataque de Orlando. ¡Gracias por ver el video! Y así recibimos al señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos, quien de inmediato se dirige a todos ustedes en este escenario de tanta relevancia para la República Dominicana y la región. Excelentísimo señor Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana, y excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, Primera Dama de la República. Su excelencia Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la República Dominicana. Su excelencia Andrés Navarro García, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Ministros, Altos Funcionarios, Jefes de Delegación, Embajadores, Representantes Permanentes y Observadores. Señores Presidentes y Directores de Organismos Interamericanos e Internacionales. Mi querido amigo Néstor Méndez, Secretario General del Junto. Si para 2030 queremos dejar atrás la pobreza, tal como la conocemos hoy, y pasar a un hemisferio con equidad, donde los padrones de producción y consumo se inviertan y den lugar a modelos más sostenibles de vida en común, es imperioso comenzar ya a dar los pasos en esa dirección. Y para ellos estamos ante un claro desafío cultural y ético. Avanzar hacia la sostenibilidad integral en nuestro hemisferio requiere de una transformación institucional que genere un nuevo alineamiento entre los objetivos a lograr y el soporte institucional para poder alcanzarlos. Cuando la ONU adoptó la Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de hecho se generó una clara guía de acción para todos los gobiernos, así como para sus socios en desarrollo a nivel nacional, regional e internacional. Esta nueva agenda plantea que las iniciativas para poner fin a la pobreza en todas las dimensiones deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborde una serie de necesidades sociales entre las que se señalan la igualdad de género, el acceso a una educación de calidad, el acceso a la salud y el bienestar, y el acceso a las oportunidades de empleo y desarrollo económico. El desarrollo sostenible es inherente a una nueva ética en la gestión de gobierno. Poner por delante el bien común por encima de los intereses personales o de perpetuación del poder es un punto de partida esencial e inevitable, si se quiere ser consecuente con los objetivos 2030. Lo mismo diría de la acción empresarial. Si bien el lucro guía la acción del sector privado, más y más líderes empresariales perciben que el bien común y la sostenibilidad ambiental se van convirtiendo en los hechos en su licencia para operar. Pero en sociedades donde el conflicto es lo permanente y la resolución del problema es lo accesorio, la incertidumbre ganará cada vez más espacio y tornará más difícil lograr un horizonte común de sostenibilidad. El derecho a la sostenibilidad integral no es solamente una necesidad de nuestra generación, sino de lo que fundamentalmente lo es para la generación de nuestros hijos, nietos. Tenemos la obligación, la responsabilidad, el deber de asegurar que las futuras generaciones puedan tener la capacidad de optar por un modelo de desarrollo diferente al actual. Por ende, no podemos entregarles un planeta herido de muerte, un tejido social roto, un modelo económico con el mercado común y correferente, y un sistema político con valores de corto plazo. Todo lo contrario, debemos involucrar decididamente a la juventud para que ellos, los jóvenes, puedan ser los artífices de su propio destino, para que se generen las condiciones viables para una transformación y una transición hacia sociedades orientadas por el bien común. Una mejor calidad de vida, donde los derechos se expandan a todos los ciudadanos. Así así vamos, con nuestro trabajo día a día. Si construimos consensos en lugar de conflictos, si resolvemos problemas en lugar de exacerbarlos, si ampliamos el goce de derechos a cada vez más personas en lugar de cercenarlos, si incluimos cada vez más gente en los procesos productivos y sus beneficios en lugar de incluirlos, de excluirlos, si el Estado y el mercado se combinan de una manera tal que pone el interés de la gente primero. Ya es hora de que en nuestro hemisferio, la raza, el lugar donde uno nace, el género, la orientación sexual, dejen de ser el obstáculo que separa a la gente de las oportunidades de progreso. La declaración de Santo Domingo será fiel reflejo de que los desafíos multidimensionales del desarrollo sostenible, económicos, sociales y ambientales, deberán ser abordados por instituciones innovadoras, donde del interés sectorial se pase a la dimensión transversal, dominada por valores como la equidad, la inclusión y la prosperidad compartida. Nuestro continente sigue siendo, aún hoy, una de las regiones más desiguales del mundo. La ineficiencia en cuanto a la distribución de ingresos, bienes, acceso a servicios básicos y justicia han sido una constante que afecta directamente el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Y tiene un impacto negativo en la estabilidad de nuestras democracias. Por eso es crítico mantener los niveles de progreso social logrados en los últimos años. La Secretaría General ha colaborado con los diversos actores de la sociedad civil organizada, generando un claro ejemplo de cómo trabajando conjuntamente se puede avanzar en el logro de metas comunes en las Américas. La ciudadanía, como agente de cambio y actor fundamental en las sociedades democráticas, exige cada vez un mayor acceso a la información completa y de calidad que está en manos de las autoridades en todos los elementos de la estructura pública. Esto implica tener servidores públicos capacitados, que ayuden a fomentar la confianza en la ciudadanía, asegurando el más amplio y fácil acceso a quienes se interesen. Es nuestro compromiso seguir promoviendo la ley modelo interamericana, complementada por el Programa Interamericano para el Acceso a la Información Pública, que ha de ser adoptado en el marco de esta Asamblea General. Una de las principales herramientas para promover sociedades más transparentes, más abiertas e informadas, son las tecnologías de la información y comunicación, respecto a las cuales la Declaración de Santo Domingo llama a fomentar un acceso equitativo con un uso eficiente de los recursos disponibles. Es también una de las prioridades del Gobierno de la República Dominicana y obviamente como concepto estratégico fundamental de las Américas, todo nuestro apoyo y la disposición del sistema interamericano de cooperación en estos casos. Obviamente el uso de tecnologías debe ser también garantizado por todos nuestros gobiernos, con un apropiado sistema de protección de datos personales. Debemos recordar que en la propia Asamblea General ha reafirmado la importancia de proteger los datos personales y respetar el derecho a la privacidad. Tenemos en la Organización de Estados Americanos elementos fundamentales que hacen al desarrollo de los pueblos, los instrumentos fundamentales para la democracia, la democratización para la protección de los derechos humanos. Hay también programas pro-paz que gestiona la OEA que son claves en el recorrido de un hemisferio más sostenible. El proceso Belice-Guatemala es sin lugar a dudas una de nuestras prioridades, especialmente teniendo en cuenta que se trata de la única controversia territorial que se está mediando en el marco de la OEA. Por otra parte, también nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia, a través de la misión MAPOEA, que es fiel reflejo de nuestro compromiso ineludible con tan noble objetivo. Seguir trabajando en la dimensión comunitaria, como se hace con el proyecto de facilitadores judiciales. Seguir en el desarrollo de los proyectos emblemáticos que hemos presentado para esta Administración. La Escuela de Gobierno, el Sistema Interamericano de Educación, la iniciativa de prevención y gestión de desastres naturales en América, en el Caribe y Centroamérica. Para ello, también trabajar en la dimensión de la lucha contra la corrupción en el continente. Un elemento, la enfermedad bacteriológica que infecta nuestras democracias a veces y que se hace imprescindible en este caso. La lucha frontal, la lucha con los mecanismos que tenemos, la Convención Interamericana y MECICIC, el mecanismo de seguimiento y los mecanismos de acompañamiento que hemos creado para el caso de la Maxi. Seamos consecuentes, seamos consecuentes con los principios. Si predicamos instituciones inclusivas, eficaces, responsables, transparentes y justas hacia afuera, hagamos lo mismo hacia lo interno de nuestra organización. Este es el llamado que les hago hoy. Los invito a consolidar la OEA como una organización guiada por principios y una visión compartida en materia de democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. Que nuestra acción colectiva debe ser construir soluciones, paz, solidaridad. Recorramos juntos el camino que va de la letra escrita a la acción. Juntemos dichos y hechos y coloquemos entonces a la organización de Estados Americanos más cerca de la gente. Muchas gracias. Ahora presentamos las palabras del Honorable Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Honorable señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Honorable señor Andrés Navarro, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Honorable señor Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos. Honorable ministros de los Estados Americanos y las delegaciones que les acompañan. Honorable jefes de delegaciones de países observadores. Honorables representantes de organismos y entidades del sistema interamericano. honorables miembros del cuerpo diplomático, organismos internacionales y cuerpo consular acreditados en el país. Honorables ministros y funcionarios del gobierno de nuestro país. Señores invitados especiales. Distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores. Es un placer recibirlos a todos en nombre del pueblo y el gobierno dominicano. En esta sesión inaugural del 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Sean bienvenidos a nuestra tierra. Esperamos que su estancia sea grata y que nuestra agenda de trabajo avance conforme a lo estipulado, con diligencia y amplitud de miras. Quiero comenzar señalando que este periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA será histórico, porque en él se aprobarán finalmente dos documentos que llevan años negociándose en el seno de este organismo. Me refiero a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible. No de sus futuras. En tal sentido, es evidente que la Agenda 2030, aprobada por las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, nos plantean nuevos retos y desafíos. Por tal razón, es necesario preguntarse si la OEA y los países miembros están debidamente preparados para desarrollar esta Agenda Común con efectividad. Posiblemente, la respuesta más honesta nos lleve a la conclusión de que debemos emprender un proceso riguroso, pero acelerado, de mejoramiento institucional. Un proceso que garantice tanto a la OEA como a cada uno de nuestros países que estén en plena capacidad de hacer lo que les corresponde para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es lo que ha llevado a la República Dominicana a entender que el tema idóneo para la Asamblea General que hoy inauguramos debía ser fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas. De forma que dicha mejora institucional tenga un propósito común, claramente identificado. Pero esto implica también una reforma y modernización de la propia OEA y para ello será necesaria una evaluación de la organización a partir de su Carta Constitutiva y del nuevo contexto internacional sobre la base de los cuatro pilares de su accionar democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. En este sentido, nos congratulamos de los avances experimentados en el marco de proceso de visión estratégica, el cual ha servido para reafirmar el papel de la OEA como el foro hemisférico de carácter político. Es en este ámbito que los Estados miembros debemos continuar la labor de fortalecimiento de la organización, sin perder de vista los propósitos y principios sobre los cuales fundamos este organismo en el año 1948. Debemos tener, sin embargo, presentes los cambios en el orden político interamericano ocurrido en los últimos 50 años, especialmente lo más reciente, como la apertura de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Todos estos cambios han impactado en las relaciones interamericanas y, por ende, en la propia organización de los Estados americanos. Entendemos, pues, que este es un momento clave en el que la OEA debe evaluar sus fortalezas y las áreas que aún representan desafíos. Nuestro país continuará apoyando el proceso de visión estratégica de la OEA, el cual consideramos es un proceso de fortalecimiento institucional permanente que deberá ir acompañado de las medidas administrativas que permitan el funcionamiento pleno de nuestro organismo regional. Señoras y señores, entendemos que hoy, más que nunca, es esencial encontrar terrenos comunes para el diálogo político, tanto entre el conjunto de nuestros Estados como al interno de nuestros países. Porque no es ninguna exageración afirmar que este es un momento de extrema importancia para la región. En el futuro inmediato, tenemos no solo el reto de recuperar el crecimiento económico, sino también la urgente necesidad de preservar el orden institucional y el Estado de Derecho en el conjunto del hemisferio. Después de un periodo continuo de crecimiento económico y de consolidación de las prácticas democráticas, asistimos a nuevos retos en la región. Desde diferentes países, se nos plantean tensiones y dificultades de diversa naturaleza, pero con un denominador común, nos hacen reflexionar sobre la fortaleza de nuestras instituciones y sobre la estabilidad democrática. Estamos ante situaciones complejas que plantean nuevos retos a los políticos y a toda la ciudadanía. Ya no es suficiente hablar de división de poderes. Es necesario establecer límites claros que no violenten el ejercicio de la justicia ni los derechos de las personas. Por eso insisto en que ya no es suficiente hablar de legalidad. Debemos tener en cuenta que en el ejercicio democrático también es necesaria la legitimidad. Como ya expresé ante los delegados de la 33ª plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, en noviembre del año pasado, debemos acercarnos a los ciudadanos en un diálogo permanente y no solo en un intercambio instrumental o interesado. Debemos aprender a escuchar activamente a los ciudadanos y a responder ante ellos. Porque solo haciendo los gobiernos más transparentes y cercanos a la gente, lograremos recuperar y mantener algo mucho más importante, la confianza de los ciudadanos en las instituciones que les sirven y les representan. Aquellos que estamos en funciones públicas para ejercerlas, no podemos contar ya solo con la legalidad que se obtiene en las urnas cada 4, 5 o 6 años según la Constitución de cada país, sino que necesitamos contar también con la legitimidad ciudadana que debemos renovar día tras día. Ha llegado el momento de que la ciudadanía participe no solo del diseño de políticas, sino también de su transformación y evolución. Y ha llegado el momento de que los políticos seamos capaces de escuchar y modificar el rumbo cuando así lo requiere la voluntad ciudadana. Pero también, aunque los gobernantes tenemos que ser cada vez más permeables en la voluntad de nuestros ciudadanos, no podemos permitir que las instituciones sean desbordadas por las frutaciones del momento o los intereses de ciertos sectores. En este sentido, asegurar la institucionalidad democrática debe ser una prioridad absoluta de nuestra agenda. Y si bien es cierto que los riesgos descritos no se circuncriben a un solo de nuestros países, también lo es que muchos de nosotros tenemos nuestra atención actualmente por razones de solidaridad y compromiso en un país en particular. Me refiero a la hermana República Bolivariana de Venezuela, pues nos preocupa el momento por el cual está pasando el pueblo venezolano. En este sentido, apoyamos sin reservas todas las iniciativas de diálogo que conduzcan con apego a la Constitución y el pleno respeto a los derechos humanos a la resolución efectiva de la diferencia entre los sectores políticos. En especial, respaldamos la iniciativa puesta en marcha en nuestro país por UNASUR con el concurso de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno venezolano y los sectores de oposición. confiamos en que dicho proceso siga avanzando y dé buenos frutos en el futuro próximo. Porque una Venezuela estable, en paz y en el camino de su plena recuperación económica es el deseo de todos los presentes y desde luego el deseo de todo el pueblo dominicano. Señoras y señores, deseamos efectivamente que Venezuela avance por el camino de la paz y de la institucionalidad de la misma forma que queremos una OEA que sea promotora de la institucionalidad democrática en todo el continente. Pero para que esta organización pueda jugar ese papel tan vital en nuestro futuro es necesario también que volvamos la vista con actitud reflexiva y autocrítica hacia el pasado de la propia OEA. Debemos afrontar sin acritud y sin miedo los errores del pasado para asegurar que estos nunca más se repitan en el futuro. por eso en nombre del pueblo dominicano y en el mío propio les propongo a todos ustedes que durante este periodo ordinario de sesiones se apruebe una resolución de desagravio a la República Dominicana por el desempeño de la OEA durante la revolución de abril de 1965. Muchas gracias. Como ustedes recordarán mi país sufrió una invasión que en aquel momento fue legitimada por uno de los mecanismos de la OEA esta invasión abortó el proceso democrático que se había iniciado con la elección como presidente de nuestro país del admirado líder, el profesor Juan Bosch impidiendo así el retorno al orden constitucional legítimamente establecido en el año de 1963. Volver a caminar por esta senda constitucional nos costaría a los dominicanos mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho sufrimiento. Esta nefasta violación de la soberanía legítima de los dominicanos producida en 1965 causó muerte, dolor e indignación a nuestro pueblo dominicano. Es una herida aún abierta para muchos y que sólo podrá sanar mediante reconocimiento de lo sucedido por parte de la OEA y la petición de perdón que merece nuestra ciudadanía. Nuestra patria y nuestra democracia merecen este acto de dignidad y respeto y es mi obligación como Jefe de Estado solicitar a esta Asamblea saldar la deuda histórica con el pueblo dominicano. Conocemos bien el contexto histórico en que se dio la invasión. Eran los años de enfrentamiento entre bloques, eran los años en los que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba eran prácticamente de guerra. Eran los años en que el conflicto interno en Colombia apenas comenzaba. Esa es una página triste de la historia que hoy todos juntos estamos cerca de pasar. Porque con diálogo, con paciencia y con la verdad por delante estamos cerrando viejas heridas de nuestro continente. Y eso es precisamente lo que queremos los dominicanos. Curar y cerrar viejas heridas, dar paz al doloroso recuerdo de nuestros mayores y abrir nuevos caminos de esperanza a las nuevas generaciones. Tengo el convencimiento de que este es el mejor momento y el más apropiado lugar para llevar a cabo este acto de justicia, verdad y reconciliación. Estamos seguros que la Organización de Estados Americanos está en las mejores condiciones para asumir esa responsabilidad. Propongo, por tanto, que enviemos un mensaje a todos los pueblos de la región. Reconozcamos los errores del pasado y señalemos nuestro compromiso renovado y total con los principios que dieron origen a la OEA. Digamos alto y claro que la soberanía de los pueblos y el respeto a la institucionalidad democrática son hoy y siempre sagrados y que esta organización de los Estados Americanos será ya para siempre su más firme defensor. Señoras y señores, más allá de los desafíos que enfrentamos juntos, tengo la confianza de que nuestro continente está ante una gran oportunidad. Las Américas están llenas de noticias positivas. Hay numerosos ejemplos de despegue económico, regional o sectorial. No lo duden. Los próximos años pueden ser años de progreso, de diálogos retomados y de confianza recuperada. Pero no podemos perder la perspectiva de que también puede suceder lo contrario. Por eso, la OEA debe ser un ejemplo de responsabilidad ante su pasado y de compromiso por un mejor futuro. Tenemos sociedades vibrantes, críticas y capaces, con voluntad de cambios y de progreso. Ciudadanos y ciudadanas que nos obligan a ser cada vez mejores, a seguir perfeccionando nuestras democracias y a garantizar los derechos humanos y sociales de nuestros pueblos. Sí, amigos y amigas, la responsabilidad de elegir el camino correcto es nuestra, de los gobernantes, de los líderes de la oposición, de la sociedad en su conjunto. No podemos dejarnos llevar por la tentación de la demagogia, de los intereses particulares o del inmediatismo. Es demasiado lo que esté en juego para ponerlo en riesgo, para ponerlo en riesgo ahora por la ambición de poder o la falta de visión. No existen atajos para la democracia, no existen atajos para el desarrollo sostenible, pero sí pueden existir líderes capaces de sortear las dificultades con honestidad, humildad y trabajo para sacar a sus países hacia adelante. Nuestros pueblos esperan que tengamos la habilidad y la amplitud de miras para consolidar las conquistas sociales y políticas, pero también la audacia para ir más allá y dibujar el futuro de las Américas en el largo plazo. Nuestros pueblos también esperan, en definitiva, que estemos a la altura de este momento histórico y que seamos capaces de liderar las transformaciones necesarias sin poner en peligro todo lo logrado. Confío en que esta Asamblea será terreno fértil para avanzar en este sentido y que, partiendo de nuestra diversidad, encontremos el espacio común sobre el cual construir un futuro mejor para todas y para todos. Muchas gracias. El mensaje del señor Presidente de la República en el marco de la Asamblea 46 de la Organización de Estados Americanos, sesionando en Santo Domingo, República Dominicana. Solicitamos a todos que ocupen sus asientos en la platea central para seguir con el desarrollo de este acto inaugural. Y así mientras invitamos a cada uno de los jefes de las delegaciones, así como el excelentísimo señor Presidente de la República, a ocupar su asiento de igual manera al Secretario General y Secretario General Adjunto, quienes de inmediato irán a ocupar sus respectivos lugares que han sido reservados para ellos. Y nosotros, pues de inmediato, nos deleitaremos con una gran diversidad de sabores que nos brinda toda América unida, que esta noche se baña de dominicanidad. Así no se muevan todos ustedes, dado que hay sensaciones para todos los sentidos. Y permitimos, José Guillermo, que así puedan ellos ir a ocupar sus lugares en esta noche tan especial, esta noche de ceremonia inaugural de la 46ª Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Y será un momento cumbre, Marjorie, para conocer mucho de la identidad nacional en el canto, en el baile, en los colores, en el temperamento dominicano. Todo eso será posible disfrutar esta noche en esta Sala Augusta del Teatro Nacional de la República Dominicana. Y, como siempre, nos caracterizamos por ser buenos anfitriones. Así que seguiremos contagiando con nuestra alegría, con nuestra solidaridad y, por supuesto, siempre procurando la excelencia en cada una de las celebraciones, de los actos y de las actividades que realizamos en nuestra querida República Dominicana. Todo el país y más allá de las fronteras han podido ver el acto inaugural de este encuentro de la OEA en la República Dominicana a través del portal Presidencia República Dominicana y, además, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, han podido recibir estos mensajes tanto del Secretario General de la Organización de Estados Americanos como el mensaje del señor Presidente Constitucional de la República Dominicana. Y así pues, con el telón, nos permite José Guillermo poder continuar en esta noche tan especial, noche que estamos de celebración, una noche de júbilo y, como decíamos, tanto para la República Dominicana, pero también para toda nuestra región, para que la región sea cada vez más solidaria, cada vez más próspera. Un poco de la historia que vivimos en este mismo espacio. En junio del año 2006, se reunió, por última vez, aquí en Santo Domingo, la Organización de Estados Americanos y, en esa ocasión, celebraba su 36ª Asamblea. La misma tenía como lema Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento. Así es, José Guillermo, han pasado 10 años y, con ellos, 9 Asambleas Generales, donde la número 10, de modo específico, la número 46 en la historia de la Organización de Estados Americanos, es el motivo que nos hace estar de nuevo reunidos en Santo Domingo, en esta majestuosa Sala del Arte y la Cultura de la Ciudad Primada de América, para abordar, de manera precisa, el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas. Tema que identifica la importante reunión, para cuya apertura nos hemos dado cita esta noche histórica. La República Dominicana, al ser anfitriona de esta importante reunión, reafirma su irrenunciable compromiso de contribuir a hacer de nuestra región una entidad geográfica con fuertes instituciones que garanticen el desarrollo sostenible de sus pueblos, lo que equivale a decir, de sus gentes. Definitivamente. Y por la relevancia de la celebración de esta reunión anual, una vez más, el Estado Dominicano ha dado lo mejor de sí. Sí, lo mejor de sí, creando las condiciones más idóneas para la celebración y realización de cada una de las actividades pautadas, con lo cual, José Guillermo, auguramos, me atrevo a decir, vaticinamos, que a través de la consecución de cada una de las metas y objetivos en esta 46ª edición estaremos cosechando grandes logros a favor de nuestra región. Sin lugar a dudas. Y esto, Marjorie, amerita una gran celebración, una gran celebración que de seguro van a disfrutar todos en esta noche dominicana, expresión clara de lo que somos como pueblo. Así esperamos siempre poder contagiarles con colores, con la jovialidad, con nuestra capacidad de ser buenos anfitriones, pero, sobre todo, de deleitarles en esta noche, como bien dijéramos, porque este se trata de un escenario tan especial, un escenario que marca un hito en la historia de la República Dominicana, en la diplomacia dominicana que se ha convertido en un nuevo instrumento de desarrollo económico, social y cultural también. Pues vamos de inmediato a disfrutar de esta gran noche, una noche de esplendor, de bailes, de ritmos y de música, que, como dije antes, nos identifica tanto. Así es. Muchísimas gracias, José Guillermo. Pues, precisamente, con la llegada de los esclavos africanos a la española, hacen presencia también sus tradiciones y costumbres. Trajeron con ellos un instrumento esencial en su música, baile y liturgia, el atabal, compuesto por alcahuete y mayor cada tambor con su sonido particular. El atabal es un objeto sonoro que la tambora dominicana ha sintetizado, un tronco de árbol convertido en un sonoro cilindro de madera que emite un sonido generado por dos parches de piel, uno de chiva que no haya parido, mientras el otro de chivo, dando como resultado dos sonidos viscerales de intensidad y colores diferentes. La tambora es, sin lugar a dudas, el corazón de un pueblo y de un ritmo que, combinado con la guira, instrumento originario de nuestras raíces taínas, ha hecho el género más bailable del mundo, nuestro merengue. Esta noche, nuestra tambora y guira nos dan un paseo por los ritmos de la geografía continental americana. Nuestro sabor, pasión y emoción han generado la frase universal de que el dominicano pega con todo. Ese es un hiloso. Ese es el hiloso. Ese es el hiloso. Finalmente, la llamada y guira nos danos. No, 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 no. Solo, traves. Tengo unidos. Tengo unidos. Tengo unidos. Tengo unidos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. Costa Rica. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. escenario idóneo para la noche. Así es, ha sido, reitero, una noche espléndida, llena de mucho color, de esa expresión dominicana la que cerró la parte musical de este evento. Pienso que como país anfitrión, Marjorie, hemos tenido una excelente noche. Hemos entregado nuestros corazones dominicanos a estos distinguidos invitados, a estos hermanos de las Américas. Definitivamente, y dado que se trata de una ceremonia inaugural, es este el fin de esta noche, de esta gran celebración, pero se constituye en el inicio de una gran etapa, en una etapa de mayor solidaridad y de consensos políticos en nuestra región. Bueno, y ahora sí, señoras y señores, les invitamos también a todos y todas a seguir pasando detrás de nuestro escenario, desde donde les hemos dicho que aún tenemos muchas sorpresas reservadas y queremos continuar esta celebración de manera anticipada de los muchos logros que habremos de alcanzar en ocasión de esta 46ª Asamblea Ordinaria de la OEA. Que la noche siga siendo feliz para todos, que disfruten plenamente de esta estadía en la República Dominicana, que disfruten todo este evento, que es la reunión 46 de la Organización de Estados Americanos, sesionando en nuestro país. Así es, en nuestra bella Quisqueya. Así que les deseamos a todos y todas que pasen un feliz resto de la noche. Muchas gracias. 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 Gracias.